Música Hostia Ya son ruidos ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¡Adiós! 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 ¡Hostia! Ya son ruidos. ¿Hay alguien aquí? ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa puerta abierta, bueno abierta, digamos arrancada y yo otro día me complique la vida entrando por aquí atrás en un agujero, ya visteis. Gracias por ver el video. 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 Voy a ir haciendo videos que luego lo ven, que no debes darlo. Que dudan cosas, hostia. Qué mal es. Este es el butrón del otro día. Ahora voy a tirar por aquí. Ahí está. Esto es la orilla para la parte delante. Se está hablando con los chavales que ya habían venido por aquí, pero bueno ya se conocen el sitio. No sé qué andaba bien esto haciendo. Había uno con un martillo. Tampoco queda mucho que romper y llevarse de aquí. El armario ha sido flipante, ¿eh? Bueno y la puerta abierta esa. Bueno. A ver si puedo acceder por aquí. A ver si se puede acceder por aquí. A ver si se puede acceder por aquí. Esta es la parte delantera. Había aquí unas palmeras. La puerta de la entrada, aquí está la puerta de la entrada. Qué pedazo de edificio, ¿eh? Pero es increíble que esto, una pena que estaba enamorado tú. Y aquí estaba el aparcamiento, bueno, está el aparcamiento, el aparcamiento, que es bastante grande, por cierto. Bueno, aquí entró un chaval con una madera grande y yo creo que con un martillo, no sé qué narices iban a hacer. Aquí la parte donde se ponían los camiones y descargaban el género. Siempre en estos sitios suele tener un escalón grande, aparcaba aquí de culo el camión y descargaba. Así que hay aquí unos para hacer grafitis. Es un buen espacio este, eh, para que un montón de gente trabaja ahí. Ahora que esto, esto es grande, grande. Y nada, voy a ver si sigo por aquí. Aquí las escaleras para acceder al muelle, se llamaba esto, donde descargaban los camiones. Me está viendo gente, pero me importa un pimiento. Aquí estaba la garita de, la garita del de, que estaba vigilante para el control de acceso, Y nada, este sitio ya está finiquitado. Los chavales están ahí dentro. No hay nada, marcho